La información que merece el debate Los acontecimientos del mundo deportivo Por supuesto el béisbol de las grandes De la NBA Y un esfuerzo defensivo Corrió Fórmula 1 Serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica Desde ahora En Ultra 93.7 Estamos Abriendo el juego Y entonces de vuelta con más en esta mañana Estamos en una transmisión más de Abriendo el juego en esta versión Un saludo a nuestra gente de YouTube que está ahí también Mil personas Saludos a todos Atención que mañana tenemos boletas Para 15 ganadores del juego del escogido Esas boletas si te la van a tener No, ya la tenemos No, esos son serios 15 ganadores Ahí hay garantía Atención a nuestra gente de las redes sociales Nuestra gente de YouTube Ahí van a tener boletas Para el partido de mañana escogido estrellas Ya están entregadas, las tenemos a mano Las del día de hoy repetimos que hubo ganadores en el día de ayer Pero ante la situación de De la boleta del Licei Entonces no podemos entregarlas Ya le avisamos a los ganadores que no vinieran Para que no den un viaje chino Es la realidad Mira, preguntan por YouTube Francisco Pérez Que si Fernando Tatis Jr. no está en lista de fatiga extrema Me imagino que lo dice Por la situación de que va De que se anunció que estaría por 20 juegos con las estrellas Pero no importa que esté en lista de fatiga extrema Exactamente Porque él lo que puede es descansar Un mes Ponerte un ejemplo 20 juegos y luego jugar La mayoría de los peloteros Hay un gran grupo que está en fatiga extrema Y luego juega Exactamente Descansan Y luego entonces Ven acción Mucha gente Vamos a mencionar un par de gente que está en YouTube Que siempre Jorge Moquete Está en YouTube Giancarlo Peralta La gente de Estados Unidos que escriba Ramona Gabriela Tineo Siempre está en YouTube Y comentando Dice El equipo a full No se burlen Melvin Daniel Germán Está en sintonía por aquí Ah, la rotación de las estrellas Vamos a buscar la minaya Que no la dimos Hay gente que No la han publicado ni la han mandado No No, no lo han hecho Ah bueno Pues vamos a ver si la conseguimos Todos los equipos sí lo han compartido Por eso lo hemos podido dar Incluso están en las redes sociales De todos los equipos Si usted entra ahora mismo Y va a poder encontrarla Lamentablemente las estrellas No lo han hecho Oye Francis Joel Pérez está en Suiza Ay sí Orlando Álvarez en Nueva York Giovanni Salomé Desde Worchester, Massachusetts Uy Desde Londres Eury Chalas Desde Brooklyn Hazel Chevalier Estamos mencionando A los amigos Que siempre consumen Abriendo el juego Y están en Estados Unidos Fieles Mucha gente haciendo Uber Sí Con su audífono puesto Sí Escuchando el programa Taxiando Saludos para Super King Taxi Duros Sí Pero yo había uno de los King ayer Rehidrata y repos Lo que necesitas Para continuar con Gatorade De la fórmula original La fórmula de los que nunca Nunca paramos Era desde Valverde Yo estoy en el dentista Puso uno Ya el Valverde Ya estoy en el dentista La provincia de Valverde El lubricante sintético Líder del mercado es Móvil Todos esos beneficios Lo da Móvil Señor En el día de hoy Marcado un antes y un después De la historia de la pelota dominicana Será la primera Será la primera ocasión En la que Se Juegue Con agencia libre Primera ocasión Ya Ricardo lo mencionaba Y hablaba de peloteros Que se le fueron a las estrellas Y que llegaron A otros equipos Gustavo Núñez Por ejemplo Llega a los Toros El Este Junior Lake Llega a los Leones El Escogido Carlos Martínez De las Islas Pasa El Escogido O sea Por la primera ocasión Entre febrero y marzo Este año Los peloteros tuvieron oportunidad De decidir Me quedo O me voy Antes Nunca se había visto esto La única manera Que tenía el pelotero De poder cambiar de equipo Era Donde el equipo Lo cambiaba O el equipo Lo votaba Y a partir de ahí Entonces podía firmar Con algún otro Conjunto Oye Yermin 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 Mira Gustavo Este muchacho El de las Águilas Alixir No Alixir También pasó De los principales Lideratos A Neuri Tavares Está con los Toros Está con los Toros Rollers Es mi Rollers Es la primera base Del equipo del Licei También llega A la Agencia Libre Todos los equipos Hicieron movimientos Absolutamente Néstale y Félix Por ejemplo Firmó con el equipo De las Estrellas Orientales Wilfim Obispo Pasó los Toros Del Este ¿Sabes qué puede provocar? Eso también ¿Qué puede provocar? Y los que se quedaron Escúzame Los que se quedaron Regularmente En absolutamente Todos Los casos Recibieron Aumentos El sueldo O sea Que esto es una temporada Histórica Para la pelota dominicana ¿Cuál? ¿Pero dónde? Siempre A verlo Pero no Ah, ok ¡Ay, qué bueno! Me encanta ¿Y no hay agencia libre en los cronistas? No, bueno Hay agencia libre Pero la realidad es que esto es histórico Y además hay otro elemento histórico Para la pelota dominicana ¿Cuál? Atención a la gente Viene el reloj Va a ser más grandes Lo del reloj Va a llamar la atención Yo imagino la chercha con el reloj Porque aquí con todo chercha Cuando se está acabando La gente ¡Ay! ¿Cuándo se está acabando? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Picha! Sí No, y las confusiones Ustedes van a ver Claro Claro Como hemos hablado Muchos de los peloteros La mayoría Y pasó en Grandes Ligas Que se confundieron un par de ocasiones Jugaron en Liga Menor Y jugaron en Grandes Ligas Y esos peloteros Vienen con esa costumbre Claro El que no está acostumbrado Nosotros no estamos acostumbrados Los fanáticos dominicanos No estamos acostumbrados a ver eso Claro Pero esos peloteros Que jugaron en Liga Menor Y que jugaron en Grandes Ligas Y que jugaron en México Por cierto En la única liga Que se va a implementar Al 100% De las que son De la confederación Es aquí ¡Wow! Un paso de avance Y en México En México sí Pero en Puerto Rico no Bueno Y Venezuela tampoco Me parece Bueno Ayer hablaban de eso En la charla que dio Lidón Venezuela arranca el sábado La liga Y yo creo que Me parece que Lidón Va a mandar los detalles De lo que se habló ayer Porque fue un técnico Que explicó todos los detalles Del tema Van a mandar los detalles Por escrito Porque hay tecnicismos Que hay que aprenderse Sí De cuando el bateador Tiene que estar en la caja de bateo Que tiempo hay entre entrada y entrada Que eso va aquí y eso Va a forzar la voz comercial ahora No Y eso había que corregirlo Porque aquí hay un relajo en la pausa Hay equipos que entran tarde En la transmisión Por el tema de los anuncios Sí Caballito Caballito vitalicio Esto es historia La realidad es que es histórico En los partidos Se supone que van a ser más Van a terminar más temprano Es una decisión controversial De la que ya hablamos Caballito te quiero Mientras la liga Estén buscando acortar el tiempo Porque es lo que Lo que te dice La modernidad La gente quiere Tener menos tiempo Sentada ahí La gente quiere pararse Ver una película Ponerla en pausa Seguir adelante El Lisey Tomó la decisión De que sus partidos No arrancan a las 7.15 Sino a las 7.45 Alguien me explicó la razón Y tiene algo de sentido Por la parte de ventas Sí Dentro del estadio Y de que además Por los tapones que hay en la capital Mucha gente se la hacía tarde De llegar tan temprano Del partido Entonces si la gente Que llegaba en el segundo inning El partido empezaba a las 7.15 El partido tiene una proyección De acabar a las 9.45 10 de la noche Pues entonces Se iba a tener menos tiempo De consulta Y si quisieron ganar Esos 30 minutos Esa es la explicación Que me dio una persona Dentro del Lisey Que la lógica diga otra cosa Es otra cosa No hay forma De que un juego Lisey Águila se acabe Antes de las 11 de la noche Tú sabes que El fanático va a tener Que hacer un ajuste También tú sabes Que al dominicano Le gusta llegar Con el juego empezado Ya ahora No pero hay gente Que deliberadamente Puede ser fin de semana Llegan al segundo El tercero Ya la boleta Usted tiene que rendirla Porque esto es con reloj Esto no es Yo entero Nuestro que le gusta Llegar en el tercer inning Porque ya ahí está Toda la gente sentada Y comienzan a verle A saludarlo Por un megadiveo Sabes que en Santiago Se da mucho eso Tuve el play En el primer inning Tuve el play Vacío En el segundo Par de gente En el quinto Lleno La gente en Santiago Llega después del cuarto inning Señores ya hay que cambiar eso Que ya hay un reloj Con tres minutos Vamos a mandarle Saludos a Marino Vázquez Atento Marino Su camión El camión Más caro Que tiene La radio dominicana Ningún otra emisora Que tiene Un camión así El grupo ultra ¿Quién más tiene? El grupo ultra Nadie tiene Con todos los poderes Este aire está que pita Eso sí Gracias a Dios Que yo vine con más Atención a nuestra gente Que está fuera ahí Viendo El reporterazo Estará saliendo A preguntarle Lo de la boleta Mira uno Que llegó también aquí Atento El reporterazo Va a preguntarle A la gente Que está buscando El reporterazo Está en el aire A la boletería El Lisey Valle pregúntame Imagina que al reporterazo Le den un pecozón El medio de la televisión No imposible No así no Como este calor Nada lo apaga Vamos a refrescarnos Con una cola real Bien fría Disponibles En ocho sabores Y en diferentes tamaños Para que elijas El que quieras Refresca tu día Tu comida O tu coro Con una cola real Me pasaron la La rotación De las estrellas Sí Porque ustedes no la quieren dar Vamos a queremos darnos Que nos están en la red Ahí está Ahí está Estamos corteando Estamos corteando Las estrellas Andy Otero Hoy contra los toros Julio Robaina Contra el escogido Edwin Uceta Julio Robaina Así mismo Robaina Robaina Contra el escogido Edwin Uceta Contra el escogido Y Aaron Y Aaron Lescher Contra los toros Ahí están los primeros Cuatro lanzadores Del equipo oriental Que el año pasado Fue a la final Las estrellas Fueron a la final Perdieron del Lisei Pero fueron a la final Que lo pongan en la red De ellos que están ahí Que están en disponibilidad Porque no nos queden Me imagino te mandaron un gráfico Aparte Pero no está en las redes Que lo pongan ahí Porque los fanáticos de las estrellas Atención a la Parada de los Vagos Allá Como a la Parada de los Vagos Hay una parada famosa En Buenos Aires La Parada de los Vagos Alor y que está buscando Gente increíble Como tú Son vagos Soy vago La Parada de los Vagos No Para que dejen de ser vago Exacto Para que la parada Se quede sin ver Si hablan inglés ¿Cuánto hay? Oh Hay 500 dólares Y se hablan inglés y francés Mil dólares ¿Dónde es eso? En Alor y que Te esperamos desde las 9 de la mañana Hasta las 7 de la noche Ok Estamos ubicados En la avenida 27 de Febrero Ubícame Juan Barón Fajardo Al frente de la Plaza Central Ahora sí No faltes Tu nuevo trabajo Parada de los Vagos Te espera Añalórica Vamos a hacer la pausa comercial Usted quédese con nosotros Estamos abriendo el juego Escuchas Abriendo el juego Por Ultra 93.7